Varios obispos españoles han pedido a los creyentes que en lugar de celebrar Halloween, recuperen el sentido religioso de estas fechas. Y animan a cambiar el disfraz de monstruo por el de santo. Lo han llamado Holy Wins, la santidad vence. San Fernando. Soy Santa de Laida y Santa Teresa de Jesús. Preparan sus disfraces para la noche del 31 de octubre. En Alcalá de Naves, Madrid, iniciaron esta tradición para la noche de décintos hace 8 años. Los niños investigan la historia de un santo y cómo se le representa. Porque los niños así conocen también referencias históricas y que son referencias que forman parte del arte, de la tradición de la iglesia, de la tradición de la humanidad. Otra opción distinta a la que mayoritariamente todo el mundo está celebrando. No nos quedamos en la muerte, en las calaveras, sino que vamos más allá. Hay más de 7.000 santos de todas las épocas y naciones. No todos han vestido hábito. Princesas como Santa Inés o reinas como Margarita de Escocia. También guerreros como San Jorge o reyes como Fernando III. Preferimos disfrazarnos de santo, ya que los santos han hecho muchas cosas por nosotros. Ayudó a los enfermos. Construyó hospitales. Del Imperio Romano al siglo XX, de todas las profesiones y orígenes. Los que apuestan por Holy Wins creen que la próxima noche de lunes hay que renegar de lo macabro para dar un mensaje de esperanza. Gracias. 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 Gracias.